En el marco de la visita de la Agencia Nacional de Noticias Telam a la provincia de Salta, se firmaron 306 convenios. Uno con la Gobernación, uno con el Foro de Intendentes Municipales, uno con el Municipio de La Candelaria y uno con el Municipio de Rosario de Lerma. A mí me parece que realmente es una iniciativa importantísima porque es una herramienta insustituible la información que Telam nos brinda. Desde la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, se ha firmado también, como se va a hacer con los actores sociales que estuvieron hoy en la presentación en Salta, se ha firmado un convenio para que también podamos tener las radios y las televisoras de universidades nacionales el mismo servicio. Creo que es una manera de realmente federalizar y facilitar este derecho universal que es el acceso a la información, a la búsqueda de informaciones. Pero algo muy importante también es que las pastillas de Telam nos dan acceso a agencias como la Agencia Boliviana de Información, de Venezuela, de Brasil, de Paraguay, se van sumando y son las agencias del Estado, de cada país hermano, por eso es importante tenerlas todas juntas y de fácil acceso. El comunicador popular es todo aquel que defiende los intereses populares. Nosotros creemos que hoy Telam está defendiendo los intereses populares a la hora de hacer el intercambio de contenidos con cada una de las provincias. De hecho, nosotros como cooperativa hemos tomado conocimiento de esto ya hace varios meses y creo que tenemos el privilegio de decir que es uno de los primeros de Salta que firmamos el intercambio de contenidos. Nosotros como cooperativa tenemos hoy en gráfica un mensuario deportivo, el único mensuario que habla de todos los deportes, creo, en la provincia, porque mayoritariamente se inclinan por el fútbol y bajamos los contenidos de la agencia. Trabajamos muy bien. Para nosotros es muy importante, nosotros venimos utilizando el servicio de Telam ya desde hace varios meses y realmente le ha dado a la radio y a las dos radios una vida muy particular. Saber que tenemos la misma información que se recibe en todo el país al instante nos permite a todos nuestros oyentes llegar realmente, tener la información fresquita y nosotros también hemos logrado también a partir de tener esta relación con Telam la posibilidad de que nuestras noticias también, sobre todo las que son del interior de la provincia, puedan ser difundidas en los portales de ustedes y a través de su agencia. Fue una noticia muy importante esto, ¿no?, de que llegara Telam, de que pudiéramos hacer este ida y vuelta, este feedback de la información que muchas veces lo del interior. Siempre manifestamos esto de que tenemos una gran necesidad de poder llegar y parece ser inalcanzable esto de que se conozca desde el pequeño rincón de donde uno vive la noticia, que también tenemos noticias tan trascendentes como quizás las tienen las grandes ciudades. Y esta noticia que recibimos hoy, firma de convenio con los municipios, con la provincia de Salta, para nosotros como medios del interior es muy, pero muy importante. Vemos también que parecería ser que periodistas son reconocidos solo aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Y esto de una manera viene a corroborar de que, bueno, todo esto parecía haber sido un tabú, comienza a jerarquizarse lo que es la información y nosotros tener acceso, yo creo que es un paso importantísimo que se da. Esta herramienta que ustedes ponen a disposición nuestra como actor social es lo mejor que me ha pasado en los últimos, sinceramente, en los últimos años. Por eso creo que en la medida que nosotros sepamos utilizar esta herramienta, ya la venía utilizando, a lo mejor mal, pero con esto voy a tenificar, con esto vamos a priorizar a tener la verdad siempre antes que aquellos que nos venden transformada la verdad.